Bueno, en este espacio hemos hablado muchas veces de las ventajas que tiene la digitalización, por ejemplo, para la economía, para los negocios. Pero, ¿sabía usted que también nos permite tener más tiempo libre? Pues eso es lo que dice Susana, el informe del impacto de la digitalización en España que ha realizado Deloitte para la patronal tecnológica Digitales. Alicia Ricares, directora general de Digitales. Alicia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cuánto tiempo? Porque es lo que me falta a mí, tiempo. ¿Tiempo? Tiempo, efectivamente. ¿Nos permite ahorrar tiempo la tecnología? ¿Cuánto? Pues sí, pues nosotros hemos hecho este informe. Hemos visto que los datos muestran que la digitalización es una tendencia de crecimiento y por eso, pues desde Digitales queríamos medir el impacto positivo y destacar esos aspectos que mejoran nuestra calidad de vida. Algunos académicos hablan del PIB emocional. No hay un consenso de cómo se mide ese PIB emocional. Y lo que hemos hecho ha sido, pues, calcular cuánto tiempo nos ahorramos, pues porque hoy en día, pues, nos cuesta mucho menos rato estar haciendo búsquedas, nos cuesta menos rato hacer la compra, menos rato ir al banco y hay muchas tareas repetitivas que se automatizan y eso hace, pues, que dispongamos a día de hoy de 24 horas al mes que ganamos por lo que nos ahorramos. Y fíjate que me parece poco, ¿eh? A mí también. Bueno, porque ahora, fíjate, simplemente con mandar un WhatsApp rápidamente, mandas una idea, un mensaje que si tuvieras que llamar por teléfono, quizás decías, va luego más tarde y te llevaría una conversación de 20 minutos. Así es, pues, lo que hemos estimado es que en búsquedas online dedicamos 4 horas al mes. Entonces, cuando trabajamos a distancia o teletrabajo, como se llama habitualmente, pues, nos ahorramos 4 horas en desplazamientos y nos ahorramos 14 horas, que son lo que destinamos en marketplaces, ¿no?, pues, como Amazon. ¿Compras 14 horas? 14 horas nos ahorramos, sí, nos evitamos ir al supermercado, nos evitamos ir al banco y, bueno, pues, todo eso al final sumado supone 24 horas al mes, es decir, que al cabo del año, pues, son muchas más. Y si ese valor lo cruzamos con la renta per cápita, pues, imagínese, eso es dinero que ya queda en el bolsillo de los españoles. Así echará la cuenta pronto 24 horas al mes, un día al mes, 12 días al año, que nos permite, nos da... Como unas vacaciones. Como unas vacaciones, prácticamente. Efectivamente, y eso, pues, al final nos permite, pues, estar conectados con las personas que queremos estar más cercas, tener un ocio digital que sea, bueno, destinarlo a lo que queramos, a, bueno, a los eSports, ya saben que España es el octavo país del mundo con más seguidores, pasamos 6,2 horas a la semana jugando a videojuegos, en fin, el mundo digital hace que permeen todas las capas de nuestra vida diaria, ¿no? Y lo que es muy importante es que en ese informe de Deloitte también me gustaría destacar que hemos hecho un cálculo novedoso en España y hemos estimado la evolución de la digitalización en España y hemos cruzado los datos de un indicador que se llama el DESI, que es el Digital Economic and Society Index, en el que cruzamos la mejora de ese índice que armoniza el estado de la digitalización en todos los países europeos con el PIB. Y hemos determinado que cuando ese índice, el DESI, mejora un 10%, se incrementa el PIB en un 1% y eso también es muy relevante porque aterrizando esos datos a España estimamos que la digitalización en España ha contribuido en este periodo en 7.500 millones de euros al año. Ha crecido nuestro PIB gracias a las mejoras que aporta la digitalización y eso es equivalente a la economía de La Rioja. Nos decías antes cosas que hacemos digitalmente y que nos ahorran mucho tiempo, el tema de las compras, el tema de las búsquedas online, de ir al banco. Por ejemplo, trámites administrativos también imagino que ganamos ahí un montón de tiempo y se me ocurre, la semana pasada teníamos aquí una entrevista con una compañía que nos ha hablado de los chatbots en tema médico. No sé si el futuro va también por ahí, de que no tengamos que estar ahí una hora el día que tengamos que ir al médico, sino que tengamos ese contacto directo con nuestro especialista. Eso también nos va a ahorrar mucho cuando todo esto esté instaurado, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, ya vieron en el Mobile World Congress este año hubo una operación con 5G a distancia, así que cada vez más vamos a ver más gestiones que se pueden hacer a distancia y eso nos permitirá, sobre todo muy importante, evitar desplazamientos y destinar ese tiempo a lo que realmente nos importa. Una cuestión más, hablabas del teletrabajo, ¿no? Que es una cosa por la que el mercado se apuesta más de cara a fomentar, favorecer la conciliación. No sé si hay mucha gente ya que trabaja en España, si habéis sacado alguna conclusión, y más allá de ese impacto que tiene solamente un tiempo, el teletrabajo se me ocurre, que tiene impacto en otras cuestiones. Véase, por ejemplo, el ahorro de combustible, para los que se pegan una hora cada día en el atasco, la contaminación, accidentes que te evitas en carretera, van mucho más allá, no solamente tiempo, ¿no? Efectivamente, pues cuantas más libertad se dan a las personas para que elijan la fórmula en la que quieren vivir, pues mejora no solamente el tiempo, el tráfico, las toneladas de CO2 que emitimos al medio ambiente, y por supuesto, estas personas se organizan mejor para dedicar este tiempo a lo que ellos consideran prioritario. Pero trabaja mucha gente, teletrabaja mucha gente en España, ¿estamos un poco preparados para ello? ¿Las empresas lo aceptan? Las empresas tecnológicas estamos muy acostumbradas a trabajar en teletrabajo, hay empresas que tienen organizado uno o dos días a la semana, que sus empleados se pueden acoger al teletrabajo, ¿no? Lo que es importante remarcar es que hoy en día la gente trabaja cada vez más por objetivos y por proyectos, y por tanto, el hecho de estar físicamente en una oficina, pues no garantiza que seamos productivos. Un día me contaban que técnicamente estamos preparados en España para teletrabajar. Lo que no estaba tan claro es que emocionalmente las empresas y esa relación entre jefes y empleados, o incluso entre propios compañeros, estuviéramos tan preparados como técnicamente. Técnicamente, desde luego que estamos preparados, porque ustedes saben que España es el país con mejores infraestructuras de telecomunicaciones después de Japón y Corea, y tenemos las mejores redes de fibra y de 4G en nuestro país, pues muchísimo mejores que en el resto de toda Europa, por lo tanto, o sea, técnicamente estamos más que preparados. Y en la parte emocional que usted destaca, bueno, pues a mí me gustaría remarcar también que es verdad que el hecho de ir a la oficina, pues nos obliga a una disciplina y a un entorno social que a los españoles nos parece, nos gusta, vaya. Y eso también es positivo. A los jefes también les gusta que vayamos y vernos. A los jefes les gusta vernos. El impacto de la digitalización en España. Alicia Ricard, directora general de Digitales. Ricard. Ricard y es Digitales. Digitales. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por el informe. Alicia, un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego.